Hola muy buenas amigos soy Gunter, en esta ocasión les traigo una serie de curiosidades sobre los nuevos mapas que nos trajeron esta actualización de marzo Lo que estaremos mostrando será una serie de cadáveres que podremos ver en el mapa de restaurante que al principio veremos un cadáver de la COG Y estaremos mostrando a continuación los cadáveres de los locos que se encuentran en este mapa Al igual hay un quinto cadáver en este mapa que se los dejaré a ustedes por buscar Y al igual en el mapa de restaurante miraremos unas cuantas rocolas en este mapa ya que al presionar sonará una canción que la verdad no se distingue en lo que dice XDDDDDDDDDD Y como ya muchos sabrán este mapa lleva por todas partes el nombre de Grifin Ya que como ya saben es un gran personaje que salió anteriormente en Gears War 3 Al igual les estaremos mostrando los camiones donde dicen Grifin Inmulchon, la inmulchon es vida Y también un trato curioso sobre el mapa de Ciudad Antigua es que miraremos una fortaleza de la URI Que como sabrán esta fortaleza no estaba en el mapa de Gears War 3 Y pues como ya muchos también saben es que hay una trayectoria de tiempo entre Gears War 3 y Gears War 4 Que también saque una teoría de que tal vez en el próximo Gears puedan volver unos cuantos de la URI Que podremos ver como ya vimos al principio de Gears War 4 en el principio del prólogo Y pues bueno amigos estas han sido las curiosidades que ya he notado al transcurso de estar jugando estos mapas De esta actualización Y pues bueno amigos espero y dejen su suculento like y suscríbete para tener más contenido al canal Pues bueno amigos como ya saben yo soy Gunter y nos vemos hasta la próxima